Oye, ¿y qué discutieron en la clase de política? Sobre el plebiscito de 1967. El término correcto es plebiscito. No plebiscito, se trata de un error fonético que altera el lugar del sonido de la S dentro de la palabra. Debes decir plebiscito. Oye, ¿y qué discutieron en la clase de política? Sobre el plebiscito de 1967. El español es tuyo, exprésate correctamente. Mensaje del recinto universitario de Mayagüez, Iguala Televisión.